Buenos días en Colombia, buenas noches en China, a todos los invitados y participantes a esta ceremonia inaugural de la vigésima primera semana Colombo-China. Quiero darle un saludo muy especial y un agradecimiento a todas las entidades y personas que nos han ayudado en la organización de lo que es indudablemente una agenda muy importante de carácter científico y de discusión de las políticas y de análisis de las políticas públicas bilaterales asociadas al desarrollo de la cooperación agrícola entre China y Colombia. Muy especialmente quiero agradecer el apoyo de la Embajada de la República Popular China, el apoyo de nuestros aliados académicos indudablemente estratégicos de la Universidad de Agricultura del Sur de China, a la Alianza Latinoamericana de Educación, Investigación e Innovación Agrícola, al Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano por su apoyo, al equipo de la Asociación de la Amistad Colombo-China y a la Universidad EAN desde donde estamos haciendo en este momento la transmisión de este evento inaugural. El evento se está transmitiendo además de este canal de Zoom a través de las Facebook Live de la Asociación de la Amistad Colombo-China, del Instituto Confucio de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y de muchas de las universidades participantes, entre ellas la Universidad de Caldas, la Universidad del Atlántico, la Universidad del Tolima, la Universidad Cooperativa de Colombia y la Universidad Surcolombiana, entre algunos de ellos. Nos ha mandado un saludo a nuestra entidad hermana en China, la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero. El embajador Li Xontiang, presidente de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero, ha enviado un breve saludo que me quisiera, quisiera, que es este, que quisiera leer su traducción, que es la siguiente. Distinguido amigo, a la apertura de la vigisima primera semana colombo-china celebrada por la Asociación de la Amistad Colombo-China, quisiera extenderle en nombre de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero la más cálida felicitación a ustedes durante los 41 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Colombia, los lazos bilaterales. Los lazos bilaterales han disfrutado un desarrollo estable con las cooperaciones cada vez más amplias en diferentes ámbitos y el intercambio cultural maravilloso, afianzado, afianzando la amistad sino colombiana entre los dos pueblos, frente a la pandemia inesperada del COVID-19 en China y Colombia, se han mostrado la solidaridad y el apoyo mutuo, desplegando una cooperación activa antiepidémica. El inicio del brote del COVID-19 en China, al inicio del brote del COVID-19 en China, la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino, Colombo China, perdón, mandó varias cartas de solidaridad para expresar su simpatía y apoyo al pueblo chino. Cuando la pandemia llegó a su país, China ayudó a Colombia con insumos médicos y experiencias de control y tratamiento, mientras múltiples lotes de vacuna China han aportado al Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 de Colombia. Durante la pandemia yo también he tenido que enfrentar los cambios con el presidente Puyana en varias ocasiones a través de cartas y de conferencias para extender mutuamente el apoyo y la amistad. En los 44 años desde la Fundación de la Amistad de la Asociación de la Amistad Colombo China, ha hecho una contribución considerable tanto para el establecimiento de relaciones diplomáticas sino colombianas como para la intensificación de cooperación bilateral en diferentes terrenos, convirtiéndose en un testigo promotor activo de la amistad sino colombiana y el puente importante de fomentar el entendimiento mutuo y profundizar el intercambio y cooperación entre los dos pueblos. La Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el Extranjero valora altamente el papel que desempeña la Asociación de Amistad Colombo China en promover la conectividad entre los dos pueblos y está segura de que la vigésima primera semana Colombo China con el tema agricultura contribuirá seguramente a la cooperación pragmática bilateral en este ámbito. Dirigiendo la mirada hacia el futuro estoy dispuesto a trabajar con el señor presidente Puyana y según el consenso importante entre los diferentes de ambos estados sobre el desarrollo de las relaciones bilaterales a escuchar constantemente los lazos, a estrechar constantemente los lazos entre la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el extranjero y la Asociación de la Amistad Colombo China. Esperamos reunirnos cuando se alivie la situación pandémica con los amigos de la Asociación de la Amistad Colombo China en busca de promover intercambios amistosos en los ámbitos de la cultura, educación, ciencia y tecnología entre los jóvenes think tanks, etcétera, en pro de una nueva altura de desarrollo de las relaciones bilaterales, deseando plenos éxitos de la vigésimo primera semana Colombo China. Aprovecho esta ocasión para reiterarle mi más alta estima y consideración, embajador Li Zontian, presidente de la Asociación de la Amistad del Pueblo Chino con el extranjero. Le agradecemos al embajador Li sus palabras. Yo quisiera, antes de darle curso a nuestros invitados especiales, hacer una breve referencia sobre la importancia de esta vigésima primera semana Colombo China. En China tuvo lugar lo que sin duda alguna es el evento de desarrollo social más impresionante que haya tenido a lo largo en el curso de la historia reciente. Este desarrollo implicó la transformación de la vida del pueblo chino de una manera acelerada, de tal, en una magnitud tal que ninguna otra sociedad en la historia de la humanidad ha visto algo tan rápido en términos de superar la pobreza como lo ha visto China. China es un país que fue dotado por la naturaleza de un enorme territorio con bellísimos paisajes, pero la naturaleza no fue igualmente generosa con China para darle tierra cultivable. Estas circunstancias geográficas sumadas a una serie de circunstancias históricas llevaron a que China se convirtiera en un país en el que había la mayor población del mundo, pero muy poca tierra cultivable. Históricamente China siempre ha representado alrededor del 20% de la población del mundo, pero solo ha tenido el 8% de la tierra cultivable. La historia implicó que el pueblo chino tuviera que sufrir los azotes de un desarrollo desigual, desequilibrado entre el campo, entre los campesinos y los latifundistas. En 1949 los índices de desarrollo social de China estaban en niveles inferiores a los países más pobres del mundo, siendo China de todas maneras un país de enorme riqueza. Lograr sacar al país adelante, alimentarlo, transformar su sociedad, enriquecerla y llevarla al nivel de desarrollo que hoy el mundo atestigua, requirió el esfuerzo de dos generaciones, de 72 años de esfuerzos continuos por parte de una política estatal continua, enfocada en la gente, creyendo en la ciencia y determinada a superar la pobreza en todas sus dimensiones. La transformación de China pasa por la transformación del campo. La transformación del campo pasó por la transformación de la agricultura, con una política constante enfocada en la gente y con una fe indudable en la ciencia. La Semana Colombo-China pretende convertirse en un escenario en el que los mecanismos de cooperación entre dos países que tienen enormes potencialidades e indudables vocaciones agrícolas por sus condiciones geográficas y sus determinaciones históricas puedan compartir al más alto nivel científico y al más alto nivel institucional las experiencias y sobre todo conocer las experiencias de nuestros amigos chinos que les han permitido acometer esta impresionante tarea de un significado histórico no sólo para ellos sino para el mundo entero. Cuando hablamos de que el 70% de la pobreza del mundo fue derrotada en China, que no tenía el 70% de los pobres, debemos prestar mucha atención a la experiencia de los chinos en relación con los desarrollos científicos y las modificaciones institucionales que les permitieron tener este enorme éxito político, social y científico. La Asociación de la Amistad Colombo-China lo que hace es crear un escenario para que entidades del más alto nivel de Colombia y de China compartan esas experiencias y vislumbren caminos hacia el futuro. De esta manera les doy la bienvenida a todos ustedes y los invito a escuchar las palabras de nuestros invitados especiales del día de hoy, empezando por el saludo del señor presidente de la República, Iván Duque Márquez, el señor embajador de Colombia, el señor Lanjú, el representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FABA en Colombia, el señor Alan Boyanich, el ministro de Agricultura de Colombia, el presidente del Sistema Universitario Estatal, que ha tenido una participación destacadísima, y el representante del Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, el señor Yu Kotao. Entonces, dicho esto, les agradezco mucho su presencia y hoy vamos a nuestros invitados especiales. ...de la República Popular China en Colombia, Yalan Boyanich, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FABA. También envío un saludo a Liu Kotao, subdirector de la Academia de Ciencias Agrícolas... ...de la República Popular China en Colombia, Yalan Boyanich, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FABA. También envío un saludo a Liu Kotao, subdirector de la Academia de Ciencias Agrícolas... ...de la República Popular China en Colombia, Yalan Boyanich, representante para Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FABA. También envío un saludo a Liu Kotao, subdirector de la Academia de Ciencias Agrícolas... ...de la República Popular China en Colombia, Yalan Boyanich, representante para Colombia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura de la Academia de Ciencias Agriadoran y la Biología y la Universidad de la Ciudad de Canadá de la Televisión Gracias. 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 Antes. Ya son 41 años. Del establecimiento. Relaciones diplomáticas. Entre nuestro país. Y la República Popular china. Que actualmente. Es nuestro segundo socio comercial. Y con quien cada vez. Profundizamos. En inversión. Y realización de megaproyectos. Como el metro de bogotá. Entre otros. Una relación fructífera. China. Tiene en colombia. Un aliado. Y un destino para el desarrollo de proyectos. Que contribuyan a la generación de empleo. y en la reactivación económica que hoy es nuestro objetivo común. Muchísimas gracias. 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 que es capaz de traducir sus propósitos en hechos concretos y hoy estamos comprometidos con la sostenibilidad ambiental como eje de la economía. En las últimas décadas China se ha convertido en el mundo como el principal país del mundo que tiene enormes áreas de bosques recuperadas a la vez que preserva del área de cultivo en el nivel adecuado para garantizar la seguridad alimentaria. Gracias a la orientación ecoambiental, el oso panda gigante, un ícono de China en el mundo, dejó de estar en la lista de especies amenazadas. Estamos reformando la estructura industrial y de producción y de consumo de energía para que esté en el marco del Acuerdo de París. Nuestra experiencia en los últimos 15 años muestra que el desarrollo de China fue esencial para el crecimiento económico del mundo. En el año 2020, el valor de comercio internacional de China superó los 4,5 trillones de dólares e invertimos más de 130 mil millones de dólares en el mundo. Con lo que la iniciativa de la Franja de la Luta, a la que están incluidos 140 países del mundo, es hoy la mayor plataforma de cooperación económica internacional. La historia y las tendencias del futuro marcan un camino hacia el incremento de una cooperación mundial en todos los campos, siendo la agricultura uno de los más importantes. Colombia y China viven el momento único en sus relaciones piratelares y los campos que se abren en la agricultura están marcados por la importancia que esta relación tiene para ambos países. Señalo algunos eventos muy importantes en el año 2021. Los presidentes Iván Duque Márquez y Xi Jinping han llevado el contacto directo a unos niveles sin precedentes. Primero, en el febrero pasado tuvieron una conversación telefónica. Y posteriormente, el 20 de marzo, el presidente Iván Duque divulgó el video enviado por el presidente Xi Jinping con un saludo al pueblo colombiano. Y el pasado 15 de julio volvieron a conversar, hablar por mensajes de video o por escrito, renovando la intención de expandir activamente las cooperaciones piraterales en áreas como la agricultura, educación, cultura, ciencia y energía. La frecuencia del diálogo directo de los dos líderes no tenía precedentes e indica la forma sólida y sana en que estamos avanzando en estrechar los vínculos en todos los sentidos. Centrándose en esta recuperación de alta calidad de la economía después de pandemia y aprovechando las oportunidades de la nueva ruta de la revolución tecnológica e industrial, la alianza científica e innovación en agricultura atrajo a más de 20 universidades colombianas. China quiere mostrar a todos sus culturas, sus tradiciones, sus civilizaciones, sus sociedades y la sociedad de la vanguardia de la tecnología y la ciencia. Por eso nuestra propuesta de intercambio educativo y cultural no tiene fronteras. En la cooperación en la investigación agrícola se destaca la cantidad de universidades colombianas que se hacen parte en la alianza sino latinoamericana de innovación científica y tecnológica con la Universidad Agrícola del Sur de China, llevando a cabo las cooperaciones conjuntas en los campos de capacitación de talento, investigación científica, capacitación técnica y parques de demostración de arte y tecnología agrícola dentro del espíritu de la iniciativa de la franja y la luta, o sea, la cooperación pacífica, apertura y la tolerancia, aprendizaje mutuo y beneficio recíproco y el enfoque de canar y canar. Las universidades de Cartas Nacional, Donigma, Tecnología de Peleila y Valle, entre otras, trabajan por firmar nuevos convenios en la cooperación agrícola y regular, desarrollo agrícola sostenible, tecnología innovadora y para desarrollar la agricultura familiar campesina. Sobre la base de coordinación de la prevención y control de la pandemia y la producción agrícola de China, también se han logrado gran cosechas en los 17 años consecutivos, cumpliendo la tarea de compartir la pobreza. China y la América Latina son fuerzas muy importantes en la producción y suministro de productos agrícolas del mundo. En el comercio de productos agrícolas entre China y esta zona, ascendió a 54,2 mil millones en dólares para el año 2020, lo que representa un aumento de 9,6%, un fuerte crecimiento contrario a la tendencia observada durante la pandemia. En el futuro, China y América Latina y el Caribe continuarán, fortaleciendo la adineación estratégica y el diálogo sobre políticas, intensificando la cooperación en ciencia y tecnología agrícola y ampliando la cooperación economía y el comercio agrícola, con el objetivo de que el volumen total de comercio de productos agrícolas entre China y América Latina supere a los 100 mil millones de dólares para el año 2030, y el volumen de inversión agrícola de China en esta zona supere a los 5 mil millones de dólares. Debemos trabajar juntos para enfrentar los desafíos globales y contribuir para tener un futuro promisorio para la humanidad. El destino del planeta está cifrado en la forma en que respondamos al cambio climático. Para ello, debemos respetar y proteger la naturaleza y no contradecir sus leyes. Bajo el principio de responsabilidad común pero diferenciada, Colombia y China comparten pasados y presentes en los que el desarrollo agrícola es importante. La enorme experiencia de China en superar los desafíos que resultaban de tener mucha población y poca tierra se complementa con la enorme riqueza natural de Colombia. Las importancias de superar las necesidades de desarrollo del campo colombiano se complementa con la elevada tecnología de China aplicada a todas las etapas de la producción de alimentación. Y naturalmente también está en los recientes mercados chinos de productos agrícolas importados, resultado el desarrollo de su economía y la prosperidad de su sociedad de la población. La versión 21 Semana Colombo-China pone un alto nivel de intercambio de conocimientos y experiencias. Dos modelos de desarrollo agrícola que tienen mucho que ganar con la mayor cooperación y el mayor intercambio. Les felicito por esta iniciativa. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Quiero darle la bienvenida y agradecerle la presencia al señor representante de la oficina de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en Colombia, el señor Alan Boyanik. Alan, muchas gracias por tu presencia y el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Guillermo. Taya Hao, Wong Han, Wong Zing, Tsaya, Yongwo, Colombia, Youda Ye, y Dangyou, Yodan. Unas breves palabras para saludar cordialmente también a los hermanos de China al otro lado del océano, pero por supuesto saludar absolutamente a todos los aquí presentes, saludar al presidente Iván Duque, excelentísimo señor presidente, saludar al ministro de Agricultura, el excelentísimo señor ministro Rodolfo Osea, saludar por supuesto al señor Liu Wodan, representante del ministerio que vamos a contar con sus palabras, el Ministerio de Agricultura y Asuntos Rurales de China, al señor embajador Lan Hu, un gusto poder escuchar esas sus palabras tan iluminadas, al señor Jairo Torres del Sistema Universitario Estatal, saludar a ti, Guillermo, un gran abrazo, felicitarte por este enorme esfuerzo de poner en marcha este importantísimo evento, al cual me voy a referir en breve, al señor Liu Yohong de la Universidad Agrícola del Sur de China, saludar absolutamente a todos los rectores, gobernadores, directores de centros de investigación y por supuesto a toda la audiencia. En primer lugar, felicitar esta iniciativa porque yo creo que el gran esfuerzo y el gran desafío que tenemos ahora como humanidad, más allá de Colombia, más allá de China, es que no falte comida, tenemos una agenda que se llama la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, creo que todos conocemos, que el objetivo es que nadie pase hambre, que el objetivo es que no falte comida, y para eso, tanto en China, como en Colombia, como en otros países, necesitamos eficientar la agricultura, necesitamos hacer una agricultura mucho más equitativa, y necesitamos tener esa perspectiva de una nutrición sana, que también es un objetivo de la primera dama, un objetivo muy claro de este gobierno aquí en Colombia, asegurar que ningún niño pase hambre en este país. En este sentido, la iniciativa de esta 21ª semana que tenemos es básicamente el poder llevar a un otro nivel, la agricultura a un otro nivel, y eso qué quiere decir? Pues tecnificarla, innovar una agricultura innovadora, y la experiencia de China, como bien lo decía el señor embajador, la enorme experiencia de China en transformar su agricultura, y transformar su agricultura no solo ha sido incorporar tecnologías, no solo ha sido digitalizar la agricultura, sino también esfuerzos de desarrollo rural muy potentes, y esos esfuerzos de desarrollo rural, sobre todo se traducen en la estrategia conocida como mano a mano, que nuestro director general de FAO, el ex viceministro de China, el señor Dong Yu, ha promovido dentro de FAO, y que está promoviendo a la mayoría de los países, la iniciativa mano a mano, es una iniciativa que busca hacer que los municipios de menor desarrollo, pues reciban inversiones, reciban conocimiento, inclusive reciban recursos humanos capacitados, para poder lograr transformaciones sustantivas, y eliminar la pobreza rural. Es decir, la transformación de la agricultura pasa por una erradicación de la pobreza, la modernización de los sistemas agroalimentarios, pasan porque nadie pase hambre, y eso es lo importante de ver en perspectiva la agricultura china, donde se ha logrado con grandes esfuerzos, con grandes inversiones, hacer esa transformación, transformación de las áreas rurales, con infraestructura, con conectividad, y por supuesto, con incorporación de mucha tecnología, que hoy por hoy, este evento nos va a permitir ver, por ejemplo, cómo la 5G está ayudando a transformar la agricultura china, a digitalizar la agricultura china. Entonces, aquí en Colombia, sabemos que el gran reto de la agricultura, entre otras cosas, es, por supuesto, cerrar la brecha digital, es decir, conectividad para todos, aplicativos modernos para todos, equipamentos modernos para todos, puesto que la productividad solo es alcanzable con eso. Colombia tiene un potencial enorme, una riqueza fue muy bien dicho por el señor Puyana, por el señor embajador, es un enorme potencial en recursos naturales, biodiversidad, uno de los países más biodiversos del mundo, gran cantidad de tierras, al menos entre, arriba de 20 millones de hectáreas, con seguridad, están disponibles para ser incorporadas a la agricultura, pero, por supuesto, se requiere de esa transformación. ¿Qué mejor que mirar en el espejo de China? ¿Qué mejor que mirar en cómo lo han hecho estas transformaciones en el país asiático? Pudiendo también desprender importantes lecciones. Entonces, la cooperación en el marco de la iniciativa de faja y ruta, imitando lo que fue la ruta de la seda, esta iniciativa de cooperación de China con muchos países, creo que es una excelente oportunidad para buscar estos hermanamientos, para buscar estas conexiones, buscar cómo integramos mejor lo que hacen las universidades en China, por eso es tan satisfactorio el poder ver que varias universidades de China están aquí presentes, al igual que universidades y centros de investigación de Colombia, que nos permite acortar camino. Es decir, de una u otra manera, de lo que se trata es poder qué es apropiable, qué no es apropiable, no todo es apropiable a las condiciones de Colombia, pero sí hay muchísima cosa que es apropiable. Entonces, el llevar la agricultura a otro nivel, pues pasa por entender mejor estos procesos de investigación y desarrollo, estos procesos de hacer ciencia en Colombia, con toda esa potencia de recursos naturales que tiene, y muy importante, que pocas veces se dice, calidad de recursos humanos. Colombia es extraordinaria la cantidad de profesionales de alto nivel, PHDs, máster, que están haciendo ciencia, que están ayudando a las transformaciones. Colombia exporta recursos humanos, en el buen sentido de la palabra, ya que hay muchísimos científicos en grandes centros de investigación en el mundo, y por supuesto destacan por su capacidad. Es justamente esa capacidad científica de Colombia que hace de que se pueda más fácilmente apropiar y mejorar esas tecnologías que se están generando diariamente. La agricultura, como en cualquier otro campo, hoy por hoy, pues requiere correr, no solamente ir caminar, y correr quiere decir básicamente estar al tanto de los nuevos desarrollos científicos, estar en la frontera de la ciencia, para que esos conocimientos, pues, sean de servicio para el desarrollo rural, para la erradicación de la pobreza, para la erradicación del hambre, para que ningún niño pase hambre. En este sentido, creo que tenemos una excelente oportunidad de aunar más, de aprender más, de compartir más en este espacio que se nos brinda esta semana, esta 21 Semana Colombo-China, que también, estoy seguro, va a servir de base para que las relaciones entre centros de investigación, entre universidades, entre gobiernos, pues, se fortalezca, y por supuesto, se traduzca en mejores días. La recuperación de la pandemia es el gran tema hoy por hoy. La pandemia, mal que mal, este año de encierro, este año de confinamiento, confinamiento, nos trajo, pues, también algunos atrasos, nos trajo el tener que trabajar de una manera distinta, y por supuesto, impactó en la economía, impactó en el desempleo, impactó en el crecimiento económico. Gracias a Dios, estamos viendo una rápida recuperación, pero también se trata de una rápida eliminación de la pobreza, de cómo podemos avanzar más todos estos impactos negativos que nos dejó la pandemia, que todavía no ha acabado, dicho sea de paso, esperamos que estemos dándole la vuelta a la página, no le hemos dado todavía la vuelta a la página con la pandemia, pero sí ha tenido un impacto. Entonces, esa recuperación pasa por entender mejor todos estos procesos y cómo ponemos a la ciencia a trabajar en función del desarrollo, en función de la erradicación de la pobreza. Quisiera nuevamente decir que nuestro papel como FAO, como una agencia especializada de Naciones Unidas en Agricultura y Alimentación, es básicamente también el fortalecer los vínculos entre países, el poder ubicar dónde están los mejores expertices del mundo en determinados temas y, por supuesto, ponerlo a disposición de cada uno de los países, como es en este caso el caso de Colombia. Entonces, nosotros estamos también para facilitar ese intercambio, para facilitar esa cooperación, para facilitar ese flujo de conocimientos y, por supuesto, también de inversiones. No es solo conocimiento lo que se requiere, se requiere también inversiones, se requiere también de mercados y, a propósito de eso, vamos a tener excelentes oradores en esta semana que nos van a hablar del tema del mercado, cómo encontramos mejores mercados, como ha sido el caso de la Palta Haas, es un caso exitoso y que sigue creciendo y que va a seguir creciendo. Eso es un producto que, pues, tiene una promisoriedad enorme y así pueden haber muchísimos otros productos con un mercado para poder, por supuesto, apoyar en el crecimiento de las exportaciones y todos los efectos que se derivan, los efectos positivos sociales que se derivan de las exportaciones. Entonces, sin duda, el tema de mercado es algo que nos va a traer, pues, mucha prosperidad y esperamos que, tanto el compartir conocimiento, el abrir mercados, el compartir expertise, también el entender modelos de desarrollo, procesos de desarrollo, cómo se han hecho, como es el caso del mano a mano al que me referí, cómo logramos que municipios, y en el caso de Colombia, estamos hablando de los municipios PDETS, y esto nos lleva, por supuesto, a entender que no puede haber verdaderos arroyos si no trabajamos muy fuerte en los temas de paz, como se está viniendo haciendo, pero, sin duda alguna, requerimos mayores esfuerzos para combinar lo que es el proceso de paz, la erradicación de la violencia, con estos procesos virtuosos de aumento de productividad, de aumento de las exportaciones, de cualificación de los recursos humanos. Entonces, creo que tenemos en esta semana, en estos expositores, en todos los temas que se nos viene, una riqueza enorme para hacer de la agricultura una nueva agricultura, una agricultura que realmente esté al nivel de los desafíos del cambio climático, los desafíos de los problemas ambientales que tenemos para tener una agricultura sostenible, una agricultura digital, una agricultura donde nadie quede atrás, como es el lema de la Agenda 2030. No quisiera alargarme más, pero simplemente decir que como Agencia de Naciones Unidas estamos totalmente a disposición para facilitar este intercambio. nuestro director general, el señor Don Yu, pues nos ha dado instrucciones muy claras en el sentido de cómo podemos estrechar más los vínculos entre países, facilitar que los países se vinculen más y por supuesto aprendan más unos de los otros. Colombia también tiene mucho que ofrecer, Colombia tiene conocimiento en agricultura tropical, en agricultura que muchas veces es muy particular de solo determinadas áreas, pero la gran ventaja de la agricultura tropical es pues que se puede producir todo el año, los 365 días del año y que también puede llegar a unos niveles de intensificación muy alta. Entonces, felicitaciones Guillermo, a todo el equipo que te ha ayudado a montar este evento tan interesante, tan rico, tan provechoso y por supuesto estoy seguro que va a dejar un legado de un fortalecimiento de las relaciones entre China y Colombia mucho mayor que el que teníamos hace antes. Muchas felicidades y muchas gracias por escuchar. Muchas gracias Alan por tus palabras. Coincido en que estamos poniendo en contacto la gente correcta de talento científico de alto nivel de Colombia y China y para la Asociación ha sido muy gratificante encontrar este acopio de conocimiento en ciencias agrícolas para ponerlo en contacto con nuestros amigos chinos. Nuevamente, muchas gracias Alan y vamos a oír entonces las palabras del señor ministro de agricultor de Colombia. de la amistad colombo-china tiene un fuerte potencial en el acceso a la tecnología caracterizando a Colombia como un país que busca obtener y crear herramientas para impulsar la innovación en el sector rural y agropecuario. Desde el gobierno del presidente Duque estamos trabajando en varios frentes sin embargo quiero mencionar dos. El primero es fortalecer el servicio de extensión agropecuaria o asistencia técnica mediante el uso de tecnología digital la cual nos va a permitir la masificación de las buenas prácticas agropecuarias a lo largo y ancho del país que a su vez se traducirá en mejorar las capacidades productivas de nuestros campesinos y campesinas. Segundo, nos hemos propuesto la creación de plataformas de información eficiente de fácil acceso para la toma de decisiones de los productores y que permitan el procesamiento de datos y de información que pueda redundar en el mejoramiento de la productividad de los cultivos. Es así como a raíz de la pandemia y teniendo la necesidad de seguir apoyando a nuestros campesinos y campesinas en la comercialización de sus productos hemos desarrollado la iniciativa denominada El Campo a un Click una plataforma digital la cual busca que haya un ecosistema de plataformas en las cuales nuestros productores de la ruralidad puedan vender sus productos hoy tenemos más de 11 mil usuarios que están afiliados a esta estrategia y que ya venden sin intermediario también recientemente lanzamos la plataforma Mi Registro Rural un instrumento que va a permitir organizar la información al interior del ministerio y para los campesinos y campesinas de Colombia para poder ser más eficientes y eficaces en esos apoyos que se dan a la ruralidad colombiana a través de esta iniciativa buscamos habilitar condiciones para generar desarrollo rural integrado en el país a partir de la transformación digital y la innovación inclusiva en el campo de esta manera buscamos innovar tener un campo lleno de tecnología para que nuestros campesinos y campesinas sean emprendedores del campo y así poder aportar a la equidad por eso seguimos trabajando juntos por el campo un saludo a toda la comunidad china y a esta alianza colombo-china muchas gracias al señor ministro de agricultura por su mensaje a la 21ª semana colombo-china y ahora tenemos unas palabras del presidente del sistema universitario estatal Jairo Torres Oviedo y del representante del ministerio de agricultura de China el señor Liu Cuotao un cordial saludo a todos los organizadores de esta semana colombo-china desde el sistema universitario estatal colombiano constituido por las 32 universidades públicas de Colombia queremos expresar nuestro agradecimiento al doctor Guillermo Puyana presidente de la asociación de la amistad colombo-china al igual que al señor Lan Hood embajador de China en Colombia y pues a todos los organizadores de este importante evento que permite estrechar lazos de amistad de cordialidad y de trabajo mancomunado alrededor de las fortalezas que tiene China y que tiene Colombia así que muy agradecido por por hacernos partícipe de esta semana colombo-china y poder expresar nuestros agradecimientos en esta apertura pero además quisiera reafirmar el compromiso y la voluntad de las 32 universidades públicas de Colombia congregadas en el sistema universitario estatal donde tenemos una capacidad científica técnica tecnológica humana representada en nuestros grupos de investigación centros e institutos para que esos lazos de amistad puedan convertirse en alianzas estratégicas fundamentales entre universidades chinas y universidades públicas colombianas sobre todo que las universidades públicas de Colombia representan la pluralidad y la diversidad regional y cultural que caracteriza a nuestro país universidades públicas que hemos venido haciendo grandes contribuciones al desarrollo del país y a nuestros territorios desde nuestra capacidad científica que en el marco de esta colaboración y de estas alianzas que se pueden construir China se convierte en aliados importantes para avanzar en la construcción de agendas comunes en materia de investigación científica en materia de desarrollo y sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo agrario agroindustrial que es una de las grandes ventajas comparativas que tiene la sociedad colombiana y donde la mayor parte de las universidades públicas han venido haciendo un trabajo importante en las últimas décadas en materia de investigación así que para nosotros sería grato y satisfactorio poder estrechar estos vínculos con las universidades de China en el marco de esta agenda de esta semana colombochina que es una semana para poder compartir estas relaciones estas miradas estas visiones y las capacidades que poseemos así que reafirmo esa voluntad y esa disposición del sistema universitario estatal colombiano es decir de las 32 universidades públicas de Colombia para que en conjunto con universidades de China poder trabajar en agendas comunes en líneas de investigación comunes en intercambio académico en producción científica para el fortalecimiento de ambas naciones así que muchas gracias por esta invitación y toda la disposición nuestra para que podamos estrechar estos lazos y continuar trabajando muchas gracias y toda la disposición de la disposición Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 Dígale a Sherry que hable. Sherry, continúa. ¿Ya está? Ya, ya. Ok, ya estamos listos acá. Por parte de la Universidad de Caldas. ¿No está? Dame un minuto. Dame un minuto. ¿Alejandro? 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 ¿Tomamos una foto juntos? Dame un minuto que el rector está conectándose, he tenido problemas, pero ya para él va a suscribir el acuerdo. Muy buenos días en Colombia y buenas noches en China para todos ustedes. Muy contento de haber firmado este acuerdo con la Universidad Agrícola del Sur de China. Así que espero que sea el inicio de una relación muy fructífera entre las dos universidades y los dos países. Un saludo para todos. Muchísimas gracias.